Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, les mostraré cómo hacer un pedido a Taimou en Arabia Saudí. Abra su navegador y vaya al sitio web de Taimou. Asegúrese de iniciar sesión antes de empezar. Desplácese hacia abajo y seleccione el producto que desee comprar. A continuación, tendrá que seleccionar el color y el tamaño del producto que va a comprar. A continuación, pulse la opción de compra que se muestra aquí. Ahora, llegará a la página donde tiene que seleccionar su país, nombre, apellidos, dirección de búsqueda y número de teléfono. En el país, elegirá Arabia Saudí si realiza el pedido desde Arabia Saudí. Gracias a todos por vernos. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.